En nuestro municipio podemos encontrar grandes artistas, niños, niñas, jóvenes que pueden desarrollar sus talentos. Solo es necesario apoyarles y también que tengan una guía del profesor o la profesora para que ellos puedan encontrarse con ese talento que ya lo traen. Así que gracias por estar aquí, bienvenido, bienvenidas. Gracias, licenciada Justo Verde. Gracias, licenciada Justo Verde. Buenas tardes, yo estuve encargada de dos comunidades. Aquí me dieron dos alumnos de la Comunidad de San Francisco y luego tenemos a la Comunidad de Zapote. Como ven, hay niños que acaban de tocar y también terminando el ensayo siempre se iban a integrar al taller. Se me ha dado a que yo dirija y pues esta tarde ellos van a interpretar cuatro canciones, dos instrumentales y pues dos con voz. La primera canción, bueno, ellos sabrán cuál es el nombre porque creo que ellos saben qué es. Bien, y además también tenemos una matucada que también nos viene a visitar desde San Julián Solzonate, así es que pendiente. El más chiquito. Seis años. Seis años tenés. ¿Y cómo te llamás? Gertón. 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 Muy bien, un fuerte aplauso para Gertón. ¿Vos qué instrumento vas a usar? ¿Cómo se llama? Gertón. Gertón. Ajá, muy bien, la pandereta. Como diría esta palabra, desestigmatizar, o sea, borrar el estigma de que en municipios como el nuestro, que en la colonia donde vivo yo, donde viven algunos de mis compañeros y compañeras, todo es violencia, todo es una situación, digamos, caótica. Estamos queriendo decir con estos, en los que participamos, con estos rostros, que somos personas constructoras de paz, como todos y todas ustedes, ¿verdad? Entonces, si ven por ahí, la iniciativa consistió en hacer unos poemas sobre cómo nosotros nos vemos en nuestra comunidad, en nuestro municipio, cómo construimos paz y cómo desde estos lugares se están contando otras historias, no de violencia, sino también de una propuesta alternativa de cómo construimos paz como jóvenes, ¿verdad? Entonces quería aprovechar, por si alguien nos había visto, había leído por ahí, pero decía, ¿y esto de qué se trata? Pues es más o menos por ahí. Somos más o menos 20, ¿verdad? Unos menos jóvenes que otros, otros están jóvenes, otros no tanto, que estamos por ahí tratando de construir paz y ahí se ha hecho una especie de reconocimiento a estos liderazgos juveniles. Gracias y, bueno, ya los dejamos con los orios. Muy bien, y nos quedamos con la buena música de los orios. ¡Aplausos! Pues todo esto es esfuerzo de ellos, mucho. A veces nos pasamos de dos horas. Ah, dice Brian, que son tres años ya de este esfuerzo y gracias de parte de todos ellos porque a ellos les gusta hablar pero no quieren hoy hablar. Muchas gracias. Nosotros somos los hermanos Juárez y Fus Marima, Madera de mi Tierra. Les digo Fus porque aquí tenemos una, la otra la tenemos en reserva. Nosotros completos somos ocho personas, pero aquí el espacio pues, según la programación, no estaba para todos. Pero aquí estamos parte de todos, porque aquí pues nosotros hacemos todas las voces de la marima. Entonces, aquí pues nosotros somos los... Tancor. Y el ferrocarril de los altos. El ferrocarril de los altos. Va, con ustedes. Esta es la última melodía. Esperamos, no lo vayan a olvidar. Ahí están los contactos y estamos para servirles mediante Dios los preste la vida. Para con ustedes, el ferrocarril de los altos. Quiero, bajo, bajo, bajo. Lo vayan a olvidarse. Vamos, vamos. Vamos. Música 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 Así es que todo suyo el público. Sí, que son suyos los micrófonos. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Para mí son buenas noches de este festival doceño y poder presentar este tema que se titula No Más Golpe junto a Vexi. Nosotros somos dos jóvenes de la cultura urbana. Yo soy un chico de Oriente, soy de muy lejos y tengo hace cuatro años de estar viviendo en San Salvador. Yo represento lo que es la lengua Lencapotón. Un saludo en Lenca que es Huataca Carilenca Huatoxia, que significa yo vengo de la tierra del barro negro. Y hay otra palabra que son muy pocas las palabras que han quedado de esta lengua y que dice Guiran Ucalauna, que significa vamos al pueblo. Y este tema se titula No Más Golpe. Espero que le pueda gustar. Gracias. No Más Golpe. No, no. No, no. No, no. Y como yo decía mami que escucho esta canción que va en dedicación de todo lo que nos ha pasado. Vengo relatando la historia del pasado, vengo apuntando experiencia de mis años. La situación que se vive hoy en día, no es para andar de mente negativa Te cuento los puntos de vista, pero te hablaré con las palabras realistas Difícil comentar, difícil analizar, porque las cosas pasan a tu cortedad Todo tiene su principio Gracias formador madre padre, gracias corazón del cielo, corazón de la tierra Nuestros antepasados tuvieron que viajar de un lugar a otro Lo hicieron cuando fueron invadidos Y toda la cultura fue pisoteada por la bota del invasor Y ellos fueron en busca, en busca de la tierra, de la tierra de Tlaloc Por camino de Jade, por camino de Occidiana Con pitos, tambores, ocarinas, caracoles Si ellos fueron en busca, en busca de la tierra En busca de la tierra, donde abunda el agua sagrada Ceremonias ancestrales Fueron en busca del agua sagrada Y el legado de Quetzalcúat Fueron en busca del agua sagrada 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 Al mar le sufrió No se muero No había visto No dejen en paz Se oye el grito Acá está Me entrará visto No se muero No se muero No se muero Salga en la parte Sufrido Los abuelos, canapestos, no vienen en el paso de mi voz Ya sabes, canapestos NoACE ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 No es la libertad de un secreto guardado para mi felicidad, diga, diga, diga más, perdido en este lado. No es la libertad de un secreto guardado para mi felicidad, diga, 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 diga. Para vivir la experiencia de la comunidad, donde convergen las distintas expresiones artísticas, la música, la danza, la pintura, la filosofía, el teatro, la expresión corporal. Podemos encontrar toda esta alegría, todo este valor artístico, cultural que nos invita a seguirlo reproduciendo, a seguirlo viviendo. Como decían los abuelos, vivir el calor de la alegría, el calor de la cultura familiar. Ayutuxtepeque, cultura y vida, cultura y amor, cultura y expresión de vida. Ayutuxtepeque, somos todos. Y de ti, nada más, nada más, nada más. Bueno, muchas gracias. 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 Dezotales. Solo un pequeño poema que escribí para esa persona. Como un traidor, como un gallero suyo, a morir, como un traidor, yo soy bueno y como vuelo, moriré de cara al sol, yo soy bueno y como vuelo, moriré de cara al sol. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, el pueblo salvadoreño que viene.